La Sur Crema en la doble R Hoy yo me meto, hoy yo me meto Vamos a decir Es en el millón y Y servicios Mecánico el Mimoso Vamos a decir Directamente de Ciudad Cuauhtémoc De Catepec, México El youtuber solidero De Ciudad Cuauhtémoc, Catepec DJ Pizca Mix Popó, baila mi popó Hola que tal amigos, como están, te mandan saludos Tu gran amigo DJ Pizca Mix, el youtuber Sonidero de Ciudad Cuauhtémoc Catepec, bueno pues a continuación Vamos a mostrar Parte de la instalación del equipo de audio De Sonido Barraco en su quinto aniversario Y por supuesto Soundcheck Donde el amigo Jorge de Sonido Barraco Hace la respectiva Prueba de audio Quiero agradecer y quiero dar créditos al amigo Camuflaes e igual te invito A que vayas y te suscribas a su canal Al amigo Camuflaes por las tomas Por los videos que nos proporcionó Ya que el amigo Camuflaes estuvo en el evento Del quinto aniversario de Sonido Barraco A todos ustedes, a toda la gente linda Seguidores y a los nuevos suscriptores Invitamos a que le des like Comentes en este video Que tal te pareció Esta instalación de audio de Sonido Barraco En su quinto aniversario Así es que atentos amigos Continuamos con lo que es la instalación De Sonido Barraco Y bueno, posteriormente Seguirá la instalación de sonido Siboney Y la instalación de sonido Sonorámico Así es que atentos amigos Nuevamente decimos Créditos al amigo Camuflaes Y váyanse y suscríbanse A su canal DJ Pizga Mix Se saluda Continuamos Para mi hijo Yair Para mi hija Yocelyn Con los sabores Y dice Venga el acordeón Verraco Ay, yo me meto Yo me meto Ya quito mi sangre Allá nos vemos El trapizón El 17 de junio Usted Huetiquica Grito Capo San Luis San Matancela Y el verrejo Ya quito mi sangre Vale Salva el sur crema La doble re Hoy yo me meto Hoy yo me meto Como dice Es el Emilioni Mi servicio Mecánico el Mimoso Que se bailan todas El Mimoso Mirita el bueno Tata y su novia Adiós 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.